Bueno, gracias por continuar con nosotros y ya estamos aquí con las canastas. Este primer equipo conformado por el minor solano, Rodolfo Mora y don... A los solís. Caballero. A los solís, muy bien. Empezamos. 30 oportunidades son las que tienen. ¿Sale? ¿Salió? Ya salió. Ya salió. ¿Cuál velo? ¿Cuál velo? Sí, porque son los... Perdón, perdón. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿El minuto o no? No hay ningún minuto. No, entonces repite porque él está... Hasta que se acaben las... Ahí está. Ok, primera y nada, casi, pero no. La pegó esa quititita. Ahí le reclama a minor. Se la puso muy difícil. Y nada de nada. Dos y nada. Sale minor. La pone Rodolfo. Muy baja. Acuérdense que sale en cualquier parte del cuerpo. Puede ser con el hombro, con la cabeza, el pie. Vale. Primera. Primera, muy bien. Primera. Eh, por favor. Eh, por favor, ¿qué? Eh, por favor, ¿qué? Dele, dele, sale. Muy bien. Ya le cruzó con las piernas, llevan una. Llevan una y ya como cinco intentos. Ahora, Incar, también les recuerdo que no se pueden salir del hula hula que tienen en el piso. Ahí la pone bien Maino, la pone bien. Ahí tiene que entrar. Ay, vamos. Ahí ya le reclama más y nos vamos. Más para acá. Ahí se la pone. Esta, ve que es diferente. Ve que es diferente, pero no la metió tampoco. No entró. Pero hizo lo mismo de siempre, no entró. Ajá. Creo que aquí donde estamos fallando es aquí con este anotador, ¿sí? Es que no, el epicentro. Es que ve a qué bola. Ah, no, esa bola ya no. No, no, es que se desmotiva uno. Así es, y solamente una encestada. Se desmotiva uno. Se desmotiva, eso es. Es con esta calidad de equipo. Bueno, ahora va a sacar Rodolfo. Salve Rodolfo. Va a estar pivoteando Alonso de una vez. Vamos, empezamos. Démosle. Démosle. Ahí está el copete loco, pero no. Nada. No se me pueden salir del hula hula, recuerden. La pone durísimo. La dio muy duro. Durisísimo. Ya está así, ¿no? Esta sí sube bien. Trató de ponerla con la pierna, pero no lo logró. Sí. Vamos, vamos. Gracias, Maynor, pero ninguna. Llevan solo una, de recuerdo. Casi en 20 intentos. Dámela bien. Dámela bien, dice Maynor. Camerino vivido, como siempre. Se la pone altísima. No, no. Esa sí es mía. Y eso sí fue un copetazo. Esa sí es mía. Esa sí fue un copetazo. Está buena esa. Esa tiene que entrar. No. Y no entró, se quita, pero no. Creo que ya no les quedó casi que nada. Como dos opciones. Salimos. Salen. Esta es la última. Estábamos. 20 intentos y solo un enceste. Estábamos. ¿Cuándo? ¿Ah? ¿Todo vuelve? Ah, bueno. Las declaraciones de suena a mí. Ahí está. 20 intentos y solo un enceste. Y bueno. Está dura la cosa. Eso sí. Está dura la cosa. Viene. En sus últimos 10 intentos va a salir ahora Solís. Pivotea Maynor. Y vamos a ver si el Golden Boy logra echar una. Esa pose no ayuda. Esa pose no ayuda. Las esperanzas. Ok, vamos. Iniciamos. Ahí están nuestras esperanzas, papá. De echar por lo menos una más. No. Eso no es como empezamos. Tírenla bien, Alonso. Aquí. Ahí. Uy. Tírenla bien, Alonso. Ahí. Ahí. Esta está buenísima. Pero se me salió el hula hula. Y aparte no entro. Sale otra vez Alonso. Maynor la pone. Facilita y entra. Dos, papi. ¿Qué te cuesta? Dos. Dale. Dos. Cortita. ¿Cómo? Pero ya Fofo no mueve ni siquiera la cabeza. No mueve ni siquiera la cabeza. Facileza. Te agarraste, Fofo. ¿Llevan cuántas? Dos. Se esforzó, pero salió el hula hula. Dos. Dos en sexto nada más. Ya quedan como cinco oportunidades. Y nada tampoco. El tiempo. No, no, no. Más arriba la está pidiendo, la está pidiendo Rodolfo. Ahí. Ahí. Sí, esta está buenísima. Pero vamos, Fofo. Esta buenísima. ¿No te la puedo dar mejor? Estas dos, sí. Estas dos, sí. Solo quedan dos opciones. En este rango. Y eso es como un sopilotillo. Como aquí. Mira, mira. Como jugando base. Tome. No, 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 no. Moves a cabeza, mueves a cabeza. Ya no quedan más opciones. Dos encestes, dos canastas. Simplemente hizo ese equipo. Siguiente equipo. Siguiente equipo. Conformado por Daniel País. Y la máquina Gavas. Iniciamos una vez, Dani, vamos. Dale, Dani. Bien, País. La pone. No, no. ¿Puedo invitar a alguien? ¿Puedo invitar a alguien? Una y una. Ahí está. Uy, casi. Dos y una. Sí. Dos y una. Vamos, País. Me estoy viendo. Dos y una. Ya, me estoy viendo. Ya está. Ya está. Con esta ganamos. Y yo quiero invitar a Chuma, no quiero invitar a... Muchachos, a cabecear. ¿De verdad? Sí. Ay, perdón, perdón. Porque no le cuesta. Sí, sí, para. Porque no le cuesta. No, para, Diego, Diego. Tíramela acá, tíramela acá. Tíramela acá. Para, Diego, Diego, Diego. Tíramela, tíramela acá. Para, Diego. Ahora es capaz que no eche ninguna. Ay, me asusté. Ahora es capaz que no eche ninguna por estar bajando. No, jamás. Jamás. Van empatados, van empatados. Ay, vea. Salió. Sí. Se está saliendo de la ola, Diego. Diez intentos. Ahí está el ganas, País. No está grande. No está grande. ¿Qué quiere el gringo? Que todos manejan acá. Gringo, hace tres días que está acá. Para, ¿qué quiere? Faltan esos, faltan esos. Faltan dos. Listo. Estamos. Una más y ganamos. Comenzamos. Puede invitar a Mau a acabeciar. Ey, vea, Daniel. Eh, empezando. Oh, oh, oh. Bien. Tres. Sigan, sigan. ¿Puede invitar a alguien o no? Puedo casi invitar a alguien. Puedo casi invitar a alguien. R, corre, corre. Eso fue Joder Lombo. Lombre. ¿Y? ¿Valió? Sí, se vale. Para el otro no vale. Ay. Para el otro no vale. Sí. De una vez fácilmente están ganando y están ganando. Ya pegamos cualquier cosa menos con la cabeza ya, eh. Dale, Diego, dale, Diego. Ay. Oh, oh. Pero, Pablito, si esto es lo mío, ¿qué querés? El show. Salió el hula hula. Tres a dos, una vez ya ganaron. Están haciendo para cumplir. Sí. Casi, casi. Estaba salido. Estaba con la mano. No, no, Solís. La metió con el hombro. Uy, Diego. Ya ganamos. Tres. Con semejante punto, ¿no, Diego? Y hay un bar hermoso para ir. No se me hubiera valido porque se salió el hula hula. Dale, dale. Bueno, ¿y las últimas? Tres a dos. Están en qué? Están en qué? Tome. Bueno, ahí van a revisar el bar ahorita. Cualquier cosa. La mano, ahí va. Pero para mí sí valió. Ahí está. Ay, 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 ay. Con la mano, es que va a dar su permiso. Ay, 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 ay. Ah, traigo. Ay, 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 ay. No volví a estando, Dani. Una, una. Tócala nada más, tócala. Sí. Está estudiando muy fuerte, ¿no? Uy, Dani. Muy fuerte, ¿no? Dani, quiero ver ese bar. ¡Quiero ver ese bar. Ay, Dani, no volví a estando, Dani. Si quieres verlo bien. Para mí son cuatro. Eso, Dani. Ve que son cinco, pero están bien. Ay, belga agrandado de país, de espaldas. ¡Oh! Pues no vale porque salió lula bola. No, hombre, cabecía adentro. Pero igual salió después. No, cabecía adentro. Sí, yo sé, pero salió después. Manos entre las bolsas, todos. Vuelve, mire el agrandado sacando para atrás. ¡Oh! Casi la echan. Y se acabó, pero tenemos aquí Foganador. Señores, saludos. Bien, bien, bien. ¿Dónde está la cámara? Bien. Bailesito y todo lo que quieran. Allí estamos. Saludos. Saludos, saludos. Dani, Dani. Saludos para mi mamá, mis primos que me ven en Argentina, General Roca, para todos en general. Para todos.